de la ciudad de Bogotá. Bien, estamos en la campaña de detección y prevención contra el COVID diecinueve, ahora estamos con el alcalde Julio Pérez para que nos dé a conocer pues que gracias a su persona se logró hacer una gestión por gobierno regional como lo ha dicho el doctor Pedro Armas, quien es controlador de la región. ¿Qué tal, ingeniero? Sí, más que todo aquí no solamente es tratamiento contra el coronavirus, sino también hay que inducirlo a las personas, capacitarlo, qué hacer antes de, digamos, de contraer esta enfermedad, en la enfermedad y después, ¿no? Por eso es la charla con un médico especializado en COVID para que la gente esté orientada y no vaya enfermando y contaminando a otros que son familiares, amigos, ¿no? Vecinos y algunos remedios caseros también que tienen que utilizar, ¿no? Durante el tratamiento y es muy importante ello. Esta campaña se va a realizar hoy día a nivel de casi todo el distrito de Chicama. Así es. O digamos hasta las dos estarán aquí en Sausal, luego iremos a Chicamita, de Chicamita hasta la una más o menos y a las dos empezamos en once de febrero de Chicama. ¿Y Chiclín? Y Chiclín también, Chiclín también. Esto es de la red de salud de Escope, en Chiclín. Sí, así es. Ellos. ¿Cómo ve eso usted? ¿Cuáles son esas diferencias que existen entre autoridades? No, mire, no es diferencia de autoridades, sino diferencia de una autoridad. Nosotros tenemos que seguir trabajando, o sea, aquí no tenemos que estar en discorria y nada, aquí tenemos que unirnos todos. Si el alcalde del Centro Polo de Sausal no quiere estar aquí, no quiere coordinar, no quiere incentivar que la gente pues se capacite y se cure, ya pues yo lo puedo traerlo del bracito, ¿no? Para poder hacer lo que trabaje, ¿no? Ya depende de él, y él puede decir todo lo que quiera, pero aquí tenemos que gestionar, acá tenemos que trabajar, y aquí no hay tintes políticos, ni de credo, ni de raza, nada. Acá todos queremos sobrevivir ante esta pandemia, y es lo que buscamos, coordinar, gestionar, trabajar y que llegue a la población. Bueno, también importante, ahora usted como alcalde distrital viene haciendo todo este trabajo, ¿se seguirá coordinando con diferentes entidades de salud para poder seguir brindando la atención a toda la población? Por supuesto, nosotros seguimos con la red de salud de Ascopia, aparte nosotros también hemos contratado médicos, enfermeras, que están haciendo un monitoreo de casa en casa, los enfermos los vamos visitando, ¿no? Entonces, este, igual, con la desinfección, constantemente estamos desinfectando acá, especialmente en los, en casas donde ha habido, este, digamos, infectados con COVID, seguimos haciendo el trabajo, pero no solo depende del alcalde, ¿no? No solo depende del Ministerio de Salud, también depende de la población, que acate las normas, los protocolos de sanitario, ¿no? La limpieza, lavado de manos, si salen a la calle tiene que, al regresar, te cambies de ropa, ¿no? Te bañes, o sea, la única manera, y luego también, por ejemplo, la gárgara de sal, que nos dice el doctor, que es importante, mañana, tarde y noche, algunos productos que se puede consumir, por ejemplo, como dice, hay un, hoy una, un remedio casero, ¿no? Este, ajo, cebolla, ¿no? Quión, con su miel de abeja, también, mañana, tarde y noche, tomar, ¿no? Pero depende de nosotros mismos, ¿no? O sea, también el tema de los, de los estreñidos, ¿no? Que también es importante que ellos se tengan que, digo, utilizar algún producto para que puedan evacuar, ¿no? Y es lo que le dice el médico, nosotros no lo sabíamos, pero aquí, por ejemplo, aquel que está con suelto el estómago, no es conveniente que tome, digamos, algún medicamento para cortarla, de reaccionar el mecanismo del cuerpo, de reaccionar ante el coronavirus o cualquier otra enfermedad, para poder eliminar. Entonces, tiene que seguir su curso. ¿Cuál es importante? Escuchar y ser ser capacitado por un médico que conoce este tema, ¿no? Muy bien. Muy bien, gracias también. Gracias. 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 Gracias.